Informa Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda. Info Camioneros. Día de la militancia peronista. Pablo Moyano. La CGT Unida y el Partido Justicialista ratifican el apoyo al gobierno. Pablo Moyano expresó el significado del 17 de noviembre para el trabajador, el apoyo del peronismo unido para con el doctor Alberto Fernández, presidente de la nación argentina, y los objetivos de la nueva dirigencia de la CGT. Todos los 17 de noviembre conmemoramos el día de la militancia, el regreso del general Perón. El año pasado, en plena pandemia, nosotros movilizamos con camiones, con colectivos, con taxis. Y hoy, bueno, va a ser un día histórico, teniendo en cuenta que hace tres días estuvimos a punto de dar una elección, dar vuelta una elección. Que veníamos de los pasos bastante complicados, pero bueno, el trabajo de militante, gremial, político, se ha podido prácticamente empatar en la provincia de Buenos Aires, se han recuperado bancas, por más que Clarín, la nación y la oposición quieren contar esta historia, ¿no? Y hoy ratificar el apoyo al gobierno nacional, tanto del Partido Justicialista como de la CGT Unida, es un paso importante. Hoy esperemos que en el discurso del presidente va a relanzar su plan económico para estos dos años y queremos que, tenemos toda la fe que la Argentina va a empezar a crecer y empecemos a recuperar los miles de puestos de trabajo que, por la pandemia, se han perdido. Pablo, en lo personal me imagino un objetivo importante, ¿no?, teniendo en cuenta lo que se trabajó para llegar a la renovación de la CGT. Y bueno, luego de 12 años de Hugo Moyano en la conducción y del alejamiento de varias organizaciones gremiales, hemos tenido la madurez suficiente de lo que nos pasó los 4 años de Macri para llevar adelante esta unidad, ¿no? Con distintos sectores que venimos alejados, pero bueno, coincidimos que era necesario la unidad, precisamente para defender al gobierno nacional y defender a los trabajadores. Hemos dicho que cualquier intento de llevar adelante la reforma laboral, el macrismo, la derecha, a través de Esper, de Milei, que son los que vienen constantemente a presentar proyectos en contra de los trabajadores, vamos a estar en la calle como siempre lo hemos hecho. Informó Daniel Galoto, para Nacido en Avellaneda, con información de Info Camioneros. ¡Gracias!